Yo sí, Sataná, aguántate. Ninguno puede llamarse santo. Se fueron dos pa' Cuba pa' bregar con santo. Naturales ellos no pueden, no dan para tanto. Yo te la canto en bachata como Antoni Santos. Si te invito pa' que hablemos, yo no te desplanto. Esta gente viene con el llanto, y con el llanto. Si el bojo cuento tanto y tanto. Si el bojo dame tanto y tanto. Oh, yeah, yeah.